La otra noticia del momento en Colombia es el acuerdo que hace pocos minutos oficializaron MAFRE y EPM para que esta aseguradora pague la pólice por el siniestro del proyecto Hidroituango, el más importante para la generación de energía en Colombia. Para ampliar esa noticia nos acompaña a esta hora nuestro director Juan Roberto Vargas. Juan Roberto, buenas tardes. Ana Mirena, buenas tardes. Habíamos estado aquí hace algunos días cuando la Fiscalía había ratificado el fallo de responsabilidad fiscal contra 26 personas y empresas por lo que denominó el descalabro del proyecto Hidroituango. Semanas después estamos de nuevo aquí para hablar de este pago que tiene profundas y muy importantes implicaciones para el futuro de esta obra y por supuesto, lo decía Ana Milena, para la generación de energía en el país. En instantes vamos a hablar con el Contralor General que nos va a explicar los alcances del acuerdo y qué implican para las personas y empresas cobijadas con ese fallo de responsabilidad fiscal que les impuso en su momento el organismo. A esta hora, 12.39 minutos, estamos con nuestros periodistas en esta cobertura especial, sin duda, un acuerdo histórico. Vamos a comenzar con Viviana Villate que nos tiene detalles de este trascendental acuerdo de pago de la póliza. Viviana, ¿por cuánto es el pago y qué dijeron las partes? Buenas tardes. Juan Roberto, televidentes, muy buenas tardes. Pues como un hecho histórico calificó la Contraloría General de la República la recuperación de estos 3,9 billones de pesos, los dineros que tendrá que pagar la aseguradora MAFRE al reconocerse este siniestro en Hidroituango. Hay que decir además que informaron que el 31 de enero de 2022 estarían desembolsados por completo estos recursos que permitirán la terminación de la mega obra. Aquí los detalles. Con estas firmas quedó sellado el contrato de transacción de pago del siniestro del proyecto Hidroituango. Un hecho que permitirá recuperar el 90% del daño patrimonial, es decir, 3,9 billones de pesos que pagará la aseguradora MAFRE para garantizar la terminación de la mega obra. MAFRE, con el respaldo de sus reaseguradores, ya ha anticipado 350 millones de dólares por daños ya certificados previamente. Obviamente abonaremos el resto en las próximas semanas, conforme al acuerdo de transacción que hemos firmado. Recursos que serán desembolsados el 31 de enero del 2022. La Contraloría celebró este desenlace. Es la primera vez que un órgano de control, con la colaboración de los gestores fiscales, pues logra evidentemente recuperar para el país un proyecto, oíganlo bien, de la envergadura de la central hidroeléctrica Hidroituango. Antes teníamos que conformarnos con llorar sobre la leche derramada. Por su parte, el presidente Iván Duque ratificó la salvación del proyecto que garantizará el 17% de la energía del país, y reiteró que fue un siniestro lo que pasó en la central hidroeléctrica. Lo que ocurrió en Hidroituango es un siniestro, y los siniestros se tienen que atender a través de los sistemas de aseguramiento. Para eso existen los seguros. Para eso se ha desarrollado en Colombia un mercado de seguros riguroso y certero. Sin embargo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reiteró su posición sobre la responsabilidad de los contratistas del daño, pero celebró la recuperación de estos recursos. El fallo de la Contraloría deja a unos responsables fiscales, claro, si hubiera sido un accidente no hubiera habido fallo de la Contraloría, pero el mismo informe de la reaseguradora MAFRE, dice que fue falla de los contratistas, de los diseñadores, y que está cubierto, y por eso están pagando. Según lo informó el presidente Duque, con este logro la primera turbina de la central hidroeléctrica estaría operando en junio de 2022. Asimismo le pidió al Banco Interamericano de Desarrollo que no se retire de este proyecto. Insisto en que la presencia del Banco Interamericano de Desarrollo en este proyecto es un sello de garantía contractual, ambiental y social. El valor del daño patrimonial estimado por la Contraloría fue de 4.3 billones de pesos, en consecuencia 400 mil millones de pesos faltantes serán desembolsados por la aseguradora Asura y otras más que tienen compromisos con el proyecto. Se espera además que los actuales contratistas continúen con el proyecto para garantizar su terminación en los tiempos estipulados. La Contraloría también aseguró que hará un seguimiento riguroso y permanente para que estos presupuestos sean destinados de forma correcta y se logre la culminación de este proyecto que recordemos le garantizará el 17% de la energía a todo el país. Información desde el occidente de Bogotá, Viviana Villate, Noticias Caracol. Viviana, gracias. 12.43 minutos después de esta nota en la que vimos todos los detalles de este acuerdo, contactamos al Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba. Contralor, gracias por estar a esta hora en Noticias Caracol. Querido Juan Roberto, muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo a todos los colombianos y qué alegría poder acompañarlos en Caracol Noticias. Bueno, Contralor, el alcance de este fallo en materia del efecto que tiene sobre las 26 personas y empresas a las que había cobijado el fallo de responsabilidad fiscal. ¿Surtido el compromiso del pago de la póliza, se levanta esa sanción contra estas personas, Contralor? Querido Juan Roberto, recordemos que la Contraloría lo que tiene son funciones resarcitorias. ¿Eso qué significa? Que si recuperamos el recurso, que en este caso son alrededor de 4.3 billones de pesos, y hoy hicieron algo histórico, y es firmar un contrato de transacción por 3.9 billones de pesos, pues efectivamente se cesan o terminan los efectos de ese fallo de responsabilidad fiscal. Por eso la gran importancia, y que celebramos el día de hoy, de que algo histórico, porque no tiene antecedentes, se haya logrado para el país y que pueda, además, garantizar la terminación del proyecto Hidroituango, de gran importancia para todos los colombianos. ¿Surtido ese trámite, Contralor, las empresas que hacen parte del consorcio constructor y que habían sido cobijadas con ese fallo fiscal, ¿pueden continuar construyendo, acabando el proyecto, realizando la obra? Querido Juan Roberto, nadie tendría en ese sentido, en el momento que paguen los 4.3 billones, en ese momento no habría ni sanciones, ni inhabilidades para ninguna persona, porque efectivamente se está recuperando los recursos de los cuales el fallo de responsabilidad fiscal, pues dijo que habían sido como daño al patrimonio, en este sentido, de EPM y de los colombianos. Habría inhabilidades de tipo político, y se lo pregunto por el caso puntual de Sergio Fajardo, que hacía parte del grupo de personas naturales cobijadas con ese fallo de responsabilidad fiscal. Pues, de una u otra manera, querido Juan Roberto, recuerda muy bien que la Contraloría aquí trabaja es por todos, allí habían 26 personas, y como te lo había dicho anteriormente, para ninguna de ellas, ni personas naturales, ni jurídicas, habría ninguna clase, ni de inhabilidad, ni de sanciones, por la recuperación del recurso. Pues que, esto es un hecho fabuloso, maravilloso lo que ha sucedido la mañana de hoy, que haya un compromiso, por parte de la aseguradora MAFRE, de pagar 3.9 billones de pesos, semejante cifra, para la fecha del 31 de enero, y que ya haya expresado la aseguradora Sura, que va a pagar alrededor de 100 millones de dólares, en donde llegarían a esos 4.3 billones de pesos, pues efectivamente, con los otros aseguradoras, AXA Colpatria, y algunas otras, podrían efectivamente decirse, que estarían llegando a estos 4.3 billones de pesos, y cesarían los efectos, del fallo de responsabilidad fiscal. Contralor, le habla Ana Milena Gutiérrez, para claridad de todos los colombianos, con estos 3.9 billones de pesos, ¿qué tanto se está salvando este proyecto? Ana Milena, es que, que se desembolsen 3.9 billones de pesos, de 4.3, hablamos del 90%, oíganlo bien, del 90% de lo que había tasado, en el daño la Contraloría, por el proyecto Hidroituango, recordemos muy bien, que en el año 2018, hubo una gran eventualidad, hasta, el municipio de Puerto Valdivia, casi pues desaparece, por la problemática que se tuvo, aguas abajo, habían otros municipios, que tenían gran preocupación, por lo que fuese a suceder, y por eso la Contraloría, entró en su momento, por un control excepcional, y en ese sentido, fue que, rápidamente, como ustedes han visto, ya no ni cuatro años, ni cinco años después, pues, se tomaron decisiones, en un fallo de responsabilidad fiscal, y hoy, para el país, se le está recuperando, a los colombianos, esos 3.9 billones de pesos, y hay promesa, también, en físico, por parte de la aseguradora Sura, de sus abogados, de que al 20 de diciembre, querrán pagar también, los 100 millones de dólares, por parte de ellos, y lo propio, las otras aseguradoras. Contralor, el presidente dijo en ese evento, que ya no hay excusa, y lo leo textualmente, no existe ni razón o excusa, para alterar el curso, de los contratos de construcción, interventoría, y gestión estructural, de la obra, hablamos del proyecto Hidroituango, es decir, para claridad, de los televidentes, la obra, va a seguir su curso. Pues la obra, efectivamente, debería seguir el curso, que tiene, el día de hoy, y pues, eso es decisión, efectivamente, de otras instancias, ya la Contraloría, no tiene, ni debe, incorporarse, en la toma de decisiones, porque estaríamos, coadministrando, pero, a hoy, lo que sí puede hacer, la Contraloría, es, prender, todas las funciones, de prevención, para que se haga, seguimiento permanente, y podamos garantizar, que con ese seguimiento, puede haber terminación, de la obra, que es, tal vez, en generación eléctrica, la más importante, que tiene el país, en los últimos tiempos. Después, Contralor, una última inquietud, después de todas las críticas, que le llovieron a usted, que había intereses políticos, en torno a este fallo, toda la polémica, que se desató, lo que pareciera claro, es que, si no se hubiera proferido, ese fallo, las aseguradoras, no hubieran dado, su brazo a torcer, para pagar las pólizas. Pues, querido Juan Roberto, gracias por hacer, esa pregunta, pero yo te la respondo, de la siguiente manera, año 2018, 19, 20 y 21, solo habían pagado, 350 millones de dólares, hoy, con este acuerdo, se, están, además, renunciando, a que regresen, esos 350 millones de dólares, a las arcas de Mafri, que era un acta, en donde podían ellos pedirla, hoy, se están garantizando, pero, además, que lleguen, 633 millones de dólares, más, al 31 de enero, si sumamos, son 938 millones de dólares, que eso son, 3.9 billones de pesos, y pues, todo eso se da, efectivamente, después del fallo, de responsabilidad fiscal, en segunda instancia, lo que hace, que demostremos, que si se podía, en mes y medio, van a poder, efectivamente, pagar, lo que antes, era, en una velocidad, distinta, hacia los colombianos, yo estoy muy feliz, con cariño de patria, se lo digo, que estamos felices, porque hoy, se puede recuperar, esta platica, que es para todos, los colombianos, tica, casi 4 billones de pesos, contralor, pues, muchas gracias, por haber estado, en Noticias Caracol, y ayudarnos a entender, esta que sin duda, es una noticia trascendental, para el futuro, de la energía, en Colombia, y para el futuro, de su más importante, proyecto, en cierres, muchas gracias, contralor, un abrazo, un gran abrazo, a ti, querido Juan Roberto, a todos los colombianos, a Noticias Caracol, siempre mil gracias, por acercarnos, a todos los colombianos, muy bien, el contralor general, de la república, explicando el alcance, de este fallo, fallo que también, tuvo reacciones, en Antioquia, donde hablaron, voceros de los gremios, de la construcción, que reaccionaron, a la firma de este acuerdo, por el siniestro de Hidroituango, Andrés Noreña, nos cuenta, quienes reaccionaron, y que dijeron, buenas tardes, Juan Roberto, televidentes, pues justamente, todos esos gremios, en el departamento de Antioquia, el sector de la construcción, a través de la cámara colombiana, de la infraestructura, con su seccional, aquí, en el departamento de Antioquia, evidentemente, celebran, la firma, de este acuerdo, de pago, por el siniestro, de Hidroituango, pero instaron, a que se dejen, las disputas políticas, y que ese centro, de disputa, pues siga siendo, Hidroituango, los gremios, en Antioquia, reaccionaron, positivamente, a la firma, del contrato, de transacción, de pago, por el siniestro, de Hidroituango, gracias a la gestión, y el compromiso, del presidente de la república, Iván Duque, Máfric, firma, el pago, del siniestro, del proyecto, Hidroituango, esto despeja, más las dudas, para la generación, de energía, que se tiene que realizar, en el año 2022, para el futuro energético, de Colombia, El pago, de cerca, de 3.9 billones, de pesos, más del 90%, del valor, del siniestro, salva la obra, y garantiza, la continuidad, según la cámara, colombiana, de la infraestructura, por terminado, las disputas, que se venían presentando, en Hidroituango, con ocasión, del fallo, según distancia, de la contraloría, según anuncios, del presidente, de la república, esto permite, firmar, las prórrogas, en los contratos, tanto, con el constructor, con el diseñador, como con el interventor, de esta forma, garantizamos, continuidad, en la obra, y lo igual. En materia legal, el pago, de la aseguradora, MAPRE, es más que una buena noticia, para los relacionados, en el fallo, entre ellos, las constructoras, y las personas naturales, como el actual, precandidato presidencial, Sergio Fajardo. El pago, que van a efectuar, las aseguradoras, lo que hace, es, eliminar, la posibilidad, de que la contraloría, reporte, a los implicados, en el proceso, en el boletín, de responsables fiscales, en consecuencia, las personas naturales, no quedarán, inhabilitados, a futuro, para ocupar cargos públicos, y las personas naturales, mismas, y los contratistas, no quedarán, inhabilitados, para contratar, con el Estado. Distintos sectores, en el departamento, esperan, que el buen término, con las aseguradoras, pueda replicarse, con los constructores, cuya prórroga, del contrato, que finaliza, el 31 de diciembre, está sobre la mesa. Y con el pasar, de los minutos, pues, siguen conociéndose, reacciones, en este caso, de sectores políticos, ha hablado, el gobernador de Antioquia, también, distintos diputados, en la asamblea, departamental, y concejales, de Medellín, todos coinciden, en lo mismo, en que esa solución, era la que se dio, justamente hoy, la firma, de ese acuerdo, de pago del siniestro, por parte, de la principal aseguradora, que tiene, Hidroituango. Información, en la capital de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol.